Morena Uy Quiero besar en tu lindo pelo Quiero besar en tu labio rojo Que lindo pelo, que lindo cuerpo Pero más lindo tienes tus ojos Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Estamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Muy contento a bailar yo la envidie A una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche luz de luna Muy contento a bailar yo la envidie A una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche luz de luna Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar La guitarra tiene figura Y también tiene cadera La mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura Y también tiene cadera La mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene cintura A la guitarra tócale, tócale la cuerda en la mujer Tócale, tócale la pierna A la guitarra tócale, tócale la cuerda en la mujer Tócale, tócale las piernas Esa tía que en quien no aguante yo te adoro mi linda Raquel Muchas gracias mis queridos amigos de Monrubia De esta manera Titlán Cubiava se decide de todos ustedes Agradeciendo a todos los organizadores de este gran evento A los amigos que radican en la Unión Americana A los amigos que nos visualizaron en esta linda noche A través de la palina de Facebook de Titlán Cubiava Muchísimas gracias Que tengan una linda noche, bendiciones Gracias, muchas gracias